...segunda parte del turismo en nuestra industria... ...aquí en Digital Costa del Sol... ...previo a la Semana Santa, que nos queda eso... ...poquitos días por cierto... ...este fin de semana pregones por todos lados... ...Málaga, Belalmádena... ...en cualquier rincón de nuestra provincia... ...tenemos el pregón oficial que nos va a anunciar... ...todo lo que se nos viene encima de pasión, muerte... ...resurrección de Jesucristo... ...por los rincones, calles y plazas... ...de nuestra bendita provincia... ...bueno, les recuerdo... ...hoy, como ya he dicho en este preámbulo... ...hablando sobre el turismo de la Semana Santa... ...y la Costa del Sol o la provincia de Málaga... ...con tres expertos, cada uno en sus distintos ámbitos... ...Benjamín del Alcázar, decano de la Facultad de Marketing... ...y gestión de la Universidad de Málaga... ...así como director de la Cátedra de Estudios... ...Cofrade desde hace 14 años... ...yo creo que no hay muchas cátedras en España, ¿no Benjamín? No, ha habido alguna iniciativa que han intentado poner en marcha... ...pues por ejemplo la Universidad de Córdoba... ...si no recuerdo mal... ...pero no sé si han terminado de cuajar, ¿no? Estamos hablando de la institución decana dentro... ...del mundo Cofrade en las universidades de España. Efectivamente, y con un objetivo claro de poner en valor... ...pues esa importancia, esas dimensiones económicas... ...sociales y turísticas que tiene nuestra Semana Santa. ...con ese objetivo, ¿no? ...de poner en valor esa importancia de la Semana Santa... ...y que, bueno, pues la sociedad, ¿no? ...sea capaz de creerse y de ser consciente... ...de todo aquello que redunda en beneficio de nuestro entorno. Con lo cual, ante estos dos decanatos... ...el Institucional Cofrade y el Institucional Universitario... ...todos ubicados en Málaga, hace que Málaga... ...y su Semana Santa de la capital y de la provincia... ...tenga que ser pionera en muchos estudios Cofrades... ...y entre ellos, en el estudio del turismo. Con lo cual... Efectivamente, además dentro, aparte de los estudios propios... ...que hacemos en la Cátedra, pues lo que estamos intentando... ...es promover y fomentar que los jóvenes universitarios... ...se preocupen también por conocer determinadas dimensiones... ...la Semana Santa. Porque materia formativa y universitaria e investigadora hay. Efectivamente, y además aprovecho un poco, pues... ...para animar a, bueno, pues a todos aquellos jóvenes universitarios... ...Cofrades, para, bueno, pues hacerles partícipes... ...de que una actividad que hacemos todos los años... ...son los premios de investigación de la Cátedra... ...para que sus trabajos, fin de grado o fin de máster... ...lo dediquen a temas relacionados con la Semana Santa, ¿no? El lunes santo, como decía, presentaremos el estudio del año pasado... ...y también entregaremos los premios al mejor TFG y TFM... ...de los que se han presentado a lo largo del pasado curso. ¿Calidad? Por supuesto, ¿no? Y sobre todo hay un tema que es muy interesante... ...y es que se empiezan a estudiar determinadas dimensiones, ¿no? Que quizás, pues, por ejemplo, pues, bueno, pues pasan desapercibidas... ...o que a lo mejor son objeto muchas veces de debate... ...en una pequeña tertulia, pero bueno, pues que los chavales, los estudiantes... ...intentan hacer una aproximación desde las distintas perspectivas, ¿no? Pues, bueno, hemos tenido participantes de ámbitos jurídicos... ...del tema turístico, del tema de marketing, del tema económico... ...de aspectos sociales... ...incluso técnicos, ¿no? En algún caso, pues, bueno, pues uno presentó el tema de las cubiertas, ¿no? ...para los tronos, ¿no? Es decir, que se hacen, bueno, pues, trabajos para fomentar, ¿no? Que también los jóvenes, pues, vayan viendo la importancia que está teniendo la Semana Santa. Junto con Benjamín de la Alcázar, recuerdo, se encuentran Rafael Prado... ...exempresario hotelero y expresidente de AEMA... ...Asociación de Hostelería de Cana en España... ...y Ángel Escalera, periodista en activo... ...y secretario de la Asociación de la Prensa de Málaga. En la primera parte hemos intentado, entre otras cuestiones, extrapolar nuestras inquietudes... ...sobre cómo el fenómeno turístico de la Semana Santa puede mantenerse en el tiempo... ...a lo largo de todo el año, porque potencialidad se tiene, ¿no? Pero claro, para esto hacen falta recursos. Y hace falta que las instituciones pongan de su parte. Ahí voy yo. Rafael, tú ya es la palabra. Es que yo quiero recoger... ...es que ahí me ha tirado un tiro a mí, ¿eh? Pero lo ha soltado antes, lo ha soltado, pero bueno... No, no, está por ahí rondando. A mí me da. ¿En qué apoyamos la hostelería a la Semana Santa? Pues se apoya muchísimo más de lo que la gente se pueda imaginar. Porque yo incluso recuerdo hasta propietarios de restaurantes que han sido hermanos mayores de cofradías, ¿no? Es que porque la aportación de los restaurantes, cafeterías, bares es personal. La mayor parte de las veces. Y pongo como testigo todas las fotografías, los diplomas de agradecimiento y todas estas cosas que hay en los bares y restaurantes... ...de las propias cofradías hacia ese bar-restaurante. Incluso ya hay bares y restaurantes que son especializados en temas cofrades. En cofrades. Y gastronomía cofrades. Y por ahí va el... En ese momento nos convertimos en hermanos de cofradías, primos de las cofradías. Porque somos los primos que pagamos, mira que hace falta para esto. Allá se pone, allá se pone. Son donaciones que no tienen un valor público conocido. Pero esto es así como lo cuento, porque me ha pasado a mí y sé que a muchísimos compañeros míos también. Y he hecho esto y he comprado lo otro y lo otro y esto. O sea que esa es la aportación, ¿no? Que no crea la gente que no se aporta porque se aporta mucho. Pero no se aporta de esa manera decidida y que va dirigida hacia un objetivo concreto, ¿no? Va cada uno a su cofradía, va a un grupo, va a una cosa o algo que tiene que ver con la Semana Santa. Quiero decir dos cosas. Una, la enorme importancia ahora que hay de otro elemento que sirve de promoción. El teléfono. Pero el teléfono vía fotografías y vía vídeos de la persona o de las personas que contemplan la Semana Santa. Lo que se está haciendo ahí llega inmediatamente a Alemania, Francia, Suiza, Moscú. Y eso es de una importancia capital porque eso hace que el que vea una imagen en un momento determinado que resulta fastuosa, pues, yo quiero ver eso in situ, ¿no? Yo recuerdo una cosa que hicimos en el Central que la hizo mi mujer, que nos llamó muchísimo la atención, que hizo un vídeo. De hecho, empezamos a hacer vídeos, los publicábamos en Facebook, me parece que era. Y publicábamos el paso de las cofradías por allí. Claro, le salían unos vídeos preciosos, pero es que curiosamente el de la Poyenica, a su entrada en Rosario, pues, es que tuvo millones de entradas. De hecho, le mandaron... Sí, sí, el impacto es brutal. El impacto fue tan brutal. Lo que pasa es que un año o año y pico después venía la contrarréplica. Y era la crítica hacia la religión y que vaya exaltación de unos tíos que son unos fanáticos. O sea, fíjate hasta dónde podía llegar la cosa. O sea, que hay que tener cuidado porque con esto llegamos a todos, a los buenos y a los malos. En cuanto a la hostelería, yo creo que la hostelería y la Semana Santa, las cofradías, es una simbiosis. Y se benefician uno y se benefician la otra. Es verdad que hay mucha más gente en la calle, pero esa gente necesita también, en algún momento, comer, tomarse un refresco o una cervecita o agua, ir al baño. En fin, que son muchas horas en la calle y si no hubiera bares y restaurantes abiertos, la gente lo pasaría peor. A más de uno, un día de calor de Málaga, acabaría con un desmayo. O sea, que es necesaria la presencia de bares y restaurantes. Y en segundo lugar, quiero apuntar que hay que tener una mente abierta y no pensar en la Semana Santa solo como un fenómeno religioso. Es decir, todos aquellos que critican el fanatismo... Mire usted, en la Semana Santa es algo más que la religión. Entiendo que habrá personas para las que solo ven el punto de vista religioso y es muy respetable. Pero hay gente... Yo he sacado tronos durante 40 años en mi vida y yo he ido con gente en el trono, gente que no era ni de... No solamente no de Málaga, sino eran ni siquiera españoles. Y a lo mejor algunos de ellos eran ni siquiera creyentes. Pero les gustaba aquello. Es decir, la Semana Santa tiene un enganche brutal. Tiene una forma de conexión con las personas como yo creo que muy pocos fenómenos tienen en España y en el mundo. Entonces, resumirlo todo en golpes de pecho es un error. Y digo que es un error sobre todo también para ciertos tipos, para ciertos políticos, que cuando se les pide ayuda entienden... Hombre, es que España es un país de culto libre, ¿de acuerdo? De acuerdo. O sea, es verdad. Aquí no se les pide que haya, digamos, una mayor... O que se le beneficie más a uno que a otro. Pero sí que hay que tener en cuenta que esto, la Semana Santa, y todo lo que rodea la Semana Santa, da mucho beneficio, da de comer a mucha gente y que es necesario en un momento determinado que las instituciones y los políticos que están al frente de ellas abran los ojos y no vean solo un fenómeno religioso, vean mucho más allá y que no le cierren la puerta nunca a una cofradía o a un colectivo cuando pide ayuda para algo de Semana Santa porque si lo hacen, no solo están perjudicando a ese colectivo, sino que están perjudicando a la colectividad y se están perjudicando también ellos mismos en su imagen. Esa extrapolación que tú haces sobre las ayudas que tenemos que tener con todas las instituciones cofrades se ve claramente en evidencia, en el sentido de negativo, con relación a las obras de restauración de la Catedral de Málaga donde están participando todas las instituciones, pero el Gobierno Central ha dicho que como es la Catedral aquí no aporta ni un euro y esto es competencia de los malagueños a nivel de municipios, a nivel de provincias y a nivel de la Junta de Andalucía. Con lo cual la visión que tienen sobre lo que es lo cultural por encima de lo religioso porque una catedral es mucho más que algo puramente cultural, es cultural por encima de todo y viene lo de cultura, viene de culto, pues si eso va a ser lo que predomine, corto estamos en cuanto a la visión de nuestros dirigentes. Y ahí voy, porque si hay una celebración que tenga los cinco sentidos a flor de piel, es la Semana Santa. Y digo yo, ante ese potencial de sentir que tiene este acontecimiento, las instituciones, llámese patronato o turismo costa del sol o ayuntamientos o Junta Andalucía, por cierto, Junta Andalucía, en Fitur, el vídeo que ha hecho, promoción de Andalucía, con el impacto total por encima de cualquier otro acontecimiento turístico, el que ha presentado la Junta, con bandas de cornetas y tambores de la Semana Santa Andaluza e Imágenes de Andalucía. Con lo cual, venga a mí, ¿qué potencial tenemos y qué poco lo aprovechamos a efectos institucionales? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un elemento, porque independientemente de lo que hablábamos antes, no solamente de la cantidad o, por ejemplo, lo que tú has comentado y se ha puesto de manifiesto en la mesa, de intentar aprovechar esa motivación turística religiosa durante más allá de la Semana Santa, pues es algo que se desaprovecha. Estamos, cualquiera que conoce un poco el sector turístico, sabe que vivimos en una época de, digamos, de muchos segmentos de mercado, ¿no? Y de alguna forma lo que hay que aprovechar claramente las oportunidades que brindan el segmento del turismo religioso y el turismo religioso en ese sentido amplio, como decía Ángel, ¿no? Es decir, no pensando en una persona, pues, sino que está únicamente muy vinculada al ámbito del catolicismo, sino de alguna forma a todo lo que significa esto, ¿no? Que bueno, porque se lo digan a Roma que sería así en el Vaticano, ¿no? Y de alguna forma, pues, las visitas que genera, ¿no? Pues eso, hay unas grandes oportunidades que haría, pues, por ejemplo, bueno, pues, obviamente crear otro de los muchos, porque por suerte, afortunadamente Andalucía, pues es un destino con muchísima, atractivo, ¿no? Y con muchísimas posibilidades, pero que sumaría uno más que le genera un elemento diferenciador, un valor añadido a aprovechar, ¿no? Un tema que hemos sacado muchos años, bueno, parece que no sé si ahora se escucha hablar algo, pero, bueno, pues ese museo turístico que tenía, o sea, ese museo que tenía la agrupación de cofradías, pues, ¿cuánto tiempo lleva cerrado, no? No se entiende. Y que de alguna forma, bueno, pues, en las ciudades de los museos, ¿no? Pues que, y bueno, y cuando se dice, o cuando alguna vez se ha puesto en cuestión si realmente, pues, tiene atractivo o no, pues yo recuerdo, ¿no? Pues cuando se hizo aquella exposición importante, pues generó muchísima demanda, ¿no? Pero, obviamente, cuando cualquier producto, sea en el sector que sea, que vayamos a poner en el mercado, hay que comercializarlo, no se trata simplemente de abrir las puertas y esperar que la gente venga, ¿no? Igual que ocurre también en la restauración, no se trata de abrir unas puertas y que la gente se nos caiga, ¿no? Dentro, ¿no? Sino que hay que, bueno, pues, obviamente, comercializarlo y ponerlo en valor. Claro. Rafael. Al hilo de... Estoy de acuerdo con Benjamín. Es decir, es como decir, el cristiano evoluciona a más velocidad que la propia iglesia, ¿no? Y tanto. Esto es así, ¿no? Entonces, lo que dice Ángel, yo creo que los tres estamos de acuerdo, que no hay que estar pegándose tantos golpes en el pecho y demás, que esto es otra cosa. Esto es lo mismo que hacer comparaciones con otras ciudades y su Semana Santa. El comportamiento que hay en Sevilla con la Semana Santa es distinto al de Málaga. Pero es que supongo que el de Ferrol será distinto al de Sevilla y distinto a la Zamora. La proporción que le estamos dando a la Semana Santa del Ferrol es lo que menos me podéis imaginar hoy, ¿eh? Nos van a pegar cuando sacamos de la calle. A mí me inquieta, a mí me inquieta, porque yo he estado en el Ferrol y aquello es muy triste, ¿no? Y fui a una boda. Claro, claro, era muy triste. Era muy triste porque, además, era un día lluvioso. Y me encontré a la Virgen del Carmen e hicimos una excursioncita así en barco y resulta que venía la Virgen del Carmen en otro barco hacia nosotros. Y yo no me lo puedo creer, vamos, es una cosa extraordinaria, ¿no? Por eso a lo mejor es tan buena la Semana Santa. Sí, yo estaba viendo algunas fotos y la verdad que muy alegre nos parece. Pero bueno, algo tendrá. O los que han hecho el estudio en Latino Geográfica, no sé qué habrán mirado. Pero dicho eso, te he interrumpido, sigue tu argumento. Lo estás vendiendo muy bien. Hay que preguntarle al que va a venir, ¿usted quiere una Semana Santa alegre o triste? ¿O la quiere usted muy metida para adentro o nada más que pasar por la Puerta de la Iglesia? Pero es que esa es la Semana Santa de Málaga. Esto es. ¿Cuáles son los valores de la Semana Santa? Claro. Es que esa es la identidad que tiene el atractivo turístico de nuestra Semana Santa. Que no está cortado por un solo patrón. Claro, sí. Y eso es lo que nos diferencia de los demás. Así es. Que es una policromía de lo triste, de lo brillante, de lo sonoro, de lo silencio, de lo luminoso, de lo oscuro, de la tiniebla. Voy a poner un ejemplo de algo que ha cruzado fronteras, no de Málaga, sino de todo el mundo, y que se viene haciendo desde los años 50 del siglo pasado, que es el paso de Río Gordo. El viernes santo por la tarde y el sábado santo por la tarde. Y en Pernamadena también hay un paso. En Pernamadena también hay un paso. Pero me centro en el de Río Gordo porque lo conozco más y porque, digamos que fue el primero, por lo menos el primero que alcanzó esa internalización en Alemania. Y en Casarabriela también. En Casarabriela también hay otro muy importante y también muy singular. Pero el de Río Gordo es que en la prensa alemana, en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, salía era incluso hasta portada de periódicos de Alemania, ¿no? Cuando todavía la semana santa de Málaga no tenía el potencial que tiene hoy en día. Entonces vengo a decir que cuando las cosas se hacen bien, y fíjate que Río Gordo es un pueblecito pequeño, ¿no? Bueno, pues allí casi en familia, porque en el paso participan unas 500 personas y casi todos son familiares o vecinos del pueblo. Cuando una cosa se hace bien, alcanza cotas inimaginables en un principio. Y si en Málaga nos hubiésemos tomado, ahora sí se toma en serio, y hay una cátedra de estudios cofrades, y está la universidad, y están los medios de comunicación, pero hubo un tiempo en el que parecía que eso de la religiosidad popular estaba como mal visto, ¿no? Había gente que le costaba hasta trabajo reconocer que le gustaba la semana santa, no, eso es la semana santa, es la frase típica. Si es que eso es igual todos los años, no mire usted, siendo lo mismo no es igual, cada año esto es distinto, y hay momentos en el que a ti, que puede ser la persona más descreída del mundo, te puede llamar la atención o te puede poner lo que vulgarmente se llama ponerte los vellos de punta y emocionarte viendo una música de Semana Santa, cómo avanza un trono, la cara de sufrimiento de un hombre que va debajo del trono, en las promesas del cautivo, es tan rico en matices el fenómeno cofrade, e incluso voy más allá, no me ciño solo a las cofradías, porque yo diferencio lo que es la semana santa o son las cofradías, la semana santa está por encima, aunque las cofradías son las que hacen la semana santa, la semana santa está por encima de las cofradías, y su pervivencia es que es permeable, es decir, que hay gente de todas partes, no solamente la semana santa tiene público por las cofradías, porque si en Málaga puede haber 70 o 80 mil hermanos de cuota, ¿cuánta gente hay un jueves santo en la calle? Mira, Ángel, tomo tu reflexión y hablo ahora los enlazos con la promoción que tiene la semana santa. Además de ser muy puntual y muy concreta, que podría ser más permanente a lo largo del año, creo que el defecto que adolece la promoción de nuestra semana santa, de los pueblos, de las capitales y de las que son más señeras, es que se quedan más en lo estético y no entran en lo sentimental. Lo bonito pasa, lo sentimental te impacta y te llega. Y yo creo que ahí está el fallo de toda la promoción, que queremos hacer cuadros, queremos hacer visiones, pero no queremos penetrar en la carga emocional que tiene la semana santa, que eso es el mejor atractivo turístico, porque la gente lo que quiere, además de que le pongan una postal preciosa, es que esa postal tenga vida y me haga sentir y me emocione. Sí, pues mira, tal y como están transcurriendo las cosas, y esto ya sí es meternos de lleno en la semana santa, tal y como están transcurriendo las cosas, yo creo que va a haber un traslado de gente hacia los barrios. Ah, mire. Me explico. El centro, que es el recorrido oficial, sin meterme en el tema recorrido oficial, se ha puesto tan, 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 tan complicado, tan rematadamente difícil, aunque después me digan que no, se ha puesto difícil por la policía, por, ¿cómo se llaman los que son policías, pero no son policías? Sí, eso es la seguridad, la seguridad privada. Sí, vigilante. Seguridad ciudadana y todo este tipo de cosas. Se ha convertido en un cerco al que es difícil acercarse si no tienes silla, si no tienes tu abono, etcétera, etcétera. Y además, no se da la espontaneidad, el sentimiento que se requiere, no se da la saeta, no se da la poesía que antes... El viva. El viva o cualquier paisano que está allí, que grita en ese momento, le dice algo a Cristo, a la Virgen. Todo está muy ordenado. Da igual. Todo eso aquí, desgraciadamente, se está perdiendo. ¿Y dónde se traslada? Se traslada a los barrios, a la cofradía. Porque ahí sí hay un saletero que le tiene fe a esa Virgen, a ese Cristo, le canta. Hay alguien que le quiere decir una poesía, o alguien le quiere... Sí, pero para llevarse a los turistas a esos sitios, hay que currárselo con guías. Claro. Y esa es otra. No, pero es que la... A ver dónde sacamos los guías. ¿Cómo calculas tú la espontaneidad siendo un guía? Si no sabes dónde va a ocurrir. Porque a lo mejor ya no tiene la formación adecuada. Ahora, si el guía llega, vamos a ir a la salida de los gitanos, se lo lleva a los gitanos. Y ese día en los gitanos, pasa algo, no ha pasado nunca, y yo me sé, o alguien canta en la banda como aquel legionario, que era la famosa colombiana, pero no nos lo esperábamos. Sí, sí, sí. Y aquello fue un clamor. Fue una cosa espontánea, aunque lo habían ensayado, evidentemente, en la legión, ¿no? Fue una cosa espontánea, que es que aquello tronó y todavía sigue teniendo eco. Claro, es que ahora, normalmente, cuando viene un invitado, ¿qué se le hace? Se le lleva a la tribuna oficial. La tribuna oficial, pues bueno, es lógicamente un sitio de mayor encorsetamiento. Dirigido. Ahora, tú donde tienes que ver a ciertas cofradías no es en la tribuna oficial. Tú te vas a la plaza de la Merced, de vuelta del Cristo de los gitano, de la Virgen de la O, y te encuentras en una salsa distinta. Te vas al barrio de la Trinidad con el cautivo o te vas a la salida de la Buena Muerte y encontrarás cosas distintas a las que vas a ver. Pero fíjate, eso que echamos en falta en Málaga, en los pueblos se mantiene. Sí, en definitiva, en los pueblos se mantiene. El callejeo, la cercanía. ¿Por qué? Porque no hay mucho. Traslado. Va a haber traslado también a la provincia. Está ya haciendo referencia, pues es algo que, además, tú decías también, en definitiva, si analizamos tendencias turísticas, pues se habla de, bueno, tendencias turísticas, tendencias en general, de todo, es a vivir experiencias. Y entonces, desde el punto de vista del turismo experiencial, pues la Semana Santa, obviamente, es el núcleo ideal para desarrollo de ese tipo de productos. Pues a eso me refería antes cuando decíamos, bueno, pues no se trata solamente de cantidad, sino intentar articular lo que realmente es un producto donde, bueno, pues haya esa pequeña ruta, donde haya incluso esa gastronomía, es decir, y de alguna forma, en fin, eso lo hemos hablado otros años, alguien dice, bueno, ¿y cómo es posible esto? Bueno, pues no lo puedes hacer con un grupo de 50 personas, ¿no? Pero tú puedes llevar pequeños grupitos de 6 personas, de 10 personas, y que tú puedes generar, bueno, pues un producto de alto valor añadido a través de esa experiencia, con esa viviencia, durante, bueno, pues tanto desde, a lo mejor, de jornadas de mañana, pues viendo y visitando cómo se está poniendo en marcha todo, hasta, bueno, pues momentos claves de la Semana Santa, a una comida dentro de un balcón o en un restaurante, o no hacer competencia con los restaurantes, ¿no? Pero que de alguna forma, que hay unas oportunidades muy importantes, ¿vale? Es decir, en Málaga, yo, en fin, hace muchos años que me retiré de sacar trono y tal, ¿no? Cuando iba viendo las calles, hay que ver la cantidad de oportunidades desaprovechadas de todos los balcones vacíos, ¿no? Eso es. Y tú, por ejemplo, bueno, pues tú vas a otras ciudades y ahí hay una, bueno, pues está muy explotado, ¿no? Desde un punto de vista turístico, ¿no? Claro, está muy bien por lo que dice Benjamín de esos grupos pequeños, el que, eso lo hacen, creo que todas las cofradías, estoy seguro que lo hacen todas, que es abrir por la mañana, el día de su salida profesional, abrir la casa hermanda por la mañana y siempre hay en la cofradía algún hermano que cuando llega te explica en la cofradía de estudiantes, en la cofradía del cautivo, en la cofradía de la esperanza, que te explica detalles que después esa persona en la calle no va a poder ver, ¿no? Eso te anima a que cuando después por la tarde-noche ve la procesión, ya tiene una idea de lo que está viendo, porque claro, de buenas a primeras, cuando tú empiezas a decir, porque claro, es que la tulipa trasera va rota, ¿pero qué es la tulipa? Es que aquí vamos, aquí ha habido, digamos que, a gente que va tangada, pero eso de tangado, ¿qué es? Mire usted, ¿no? O sea, hay un lenguaje y una forma de entender la Semana Santa que si no te la explican un poquito, pues te cuesta más trabajo entrar de lleno, ¿no? Y eso es una labor que yo creo que lo ha dicho Rafael que en los bares se hacía antes y todavía se seguirá haciendo en los bares que haya gente de camareros de Málaga y la labor de la universidad es muy importante porque es que antes parecía como que hablar o escribir o investigar de temas de Semana Santa era como de segundo nivel, ¿no? Decía, bueno, es que la universidad no está para eso, pues sí, porque es que es que la Semana Santa es tan rica en matices que se pueden hacer investigaciones de todo tipo y sacarle un rendimiento y después, y con esto a cabo, un aprovechamiento, los estudios que ellos hacen sirven después, no se queda ahí como una tesis doctoral muy bonita que te den el cunlauden, sirve para mejorar y para sacarle un rendimiento económico. Yo creo que, hablando de... Sí, Rafael. Hay un promotor que es el propio malagueño, el malagueño, hay algo que nos guste más a un malagueño que explicarle a alguien de fuera, contarle nuestras anécdotas, la anécdota de Zamarrilla, la anécdota de cuando se rompió el trono, este se rompió lo otro y explicarle lo del preso, todas esas cosas. El malagueño necesita, hay unos mecanismos magníficos, YouTube, todas esas cosas que lo explica muy bien y hay gente haciendo ¿cómo se llaman ahora? Los fritos. Los poscas. Sí, los poscas. Los poscas y demás haciéndolos francamente bien, ¿no? Y eso es una fuente de información que después en la calle es transmisión directa a la gente. Son herramientas que llegan a la gente. Yo, al hilo de la promoción, insisto, para que nos adelantemos como pioneros que somos en muchas cuestiones de la Semana Santa a nivel institucional y universitario. Creo que lo patrimonial está muy bien promocionado. Lo estético también. Aquí entiendo, Benjamín, que lo que hay que promocionar es lo emocional. Totalmente. Yo no sé si... Fijaros, además... Y esa es la asignatura pendiente. Sí. ¿De qué sirve que tengamos los mejores tronos, los mejores desfiles si dejamos atrás lo emocional? Sí. El sentir y el carácter humano de lo que transmite una Semana Santa. Y ahí creo que las promociones están un poco a la margen, al margen de... Quizás porque a lo mejor quienes hacen esas promociones no son lo suficientemente cofrades o están no suficientemente preparados como para penetrar en el corazón de la gente que tú quieras luego venderle la Semana Santa. Yo, bueno, una reflexión que siempre he hecho es que siempre no tenemos que poner todo la carne en que algo lo tengan que hacer los demás. Es decir, ahí de alguna manera también es interesante que haya existido una iniciativa empresarial o una iniciativa... No sé si, bueno, en definitiva estamos hablando de turismo y todos habréis observado como algo que parecía que el guía turístico se había perdido y como vemos ahora en cualquier centro en el momento que paseamos cómo proliferan los guías con los free tours, ¿no? No son free, o sea, son free en el sentido de organizarlo, pero bueno, al final lo que te piden es un precio libre y cada día tienen mayor aceptación y ¿qué es lo que se basa ese free tour? Pues bueno, pues en contar esa anécdota y contar esa peculiaridad ¿Sota, caballo y rey? Efectivamente, ¿no? Y darle un poco de esa experiencia a esa visita, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay muchísimo más contenido en ese sentido. Yo pienso, creo, que un problema que tenemos con la Semana Santa es que todo lo que se hace para, digamos, promocionar, entre comillas, la Semana Santa se hace pensando en los que ya lo conocen, se hace pensando en los cofrados, ¿vale? Es decir, hablamos lo que nosotros en términos marketinianos llamaríamos que estamos haciendo o se está haciendo promoción al mercado real y el mercado real ya es mercado, o sea, ya es cliente, pero no. Hay que ser empático con el otro. Efectivamente, lo que hay es que dirigirse al mercado potencial, a aquel que de alguna forma pues no tenemos cautivo y que de alguna forma, bueno, pues pueda conocer el producto, ¿no? Pues y bueno, y cualquiera, vamos, no sé, Es decir, sabemos, sabemos todos y más los que sabemos el mundo cofrade, pero que significa un pregón y el pregón, ¿quién va? Claro, al hilo de la actualidad, a lo mejor, si sacamos una imagen de las aéteras japonesas, esta que ha salido, a lo mejor tenemos un mercado japonés el año que viene aquí lleno de semáforos. No sé si ha sido durante la pausa, pero bueno, Ángel ha mencionado el tema de la exposición en Madrid, o por ejemplo, cuando el JMJ, ¿no? De también, pues que salieron las posiciones, han sido las mejores promociones que se han hecho de la Semana Santa en el mercado nacional, ¿no? Y los resultados se han visto siempre, ¿no? Claro, pero ahí fundamentalmente, Benjamín, es porque había gente detrás que conocía en profundidad lo que estaba promocionando, ¿no? Lo lamentable es cuando alguna vez que otra te encuentras con alguna guía turística institucional que todavía no se ha enterado que el traslado del cautivo se hace ahora el sábado y no el sábado de pasión y no el lunes santo. O que llama paso a los tronos. Claro, llama paso a los tronos, entonces, claro, la Semana Santa de Andalucía es tan compleja y tan variada que los términos que se usan en una ciudad no son aplicables a los términos que se usan en otra. Correcto. Entonces, la publicidad institucional, la promoción institucional tiene que saber diferenciar cuando vas a promocionar la Semana Santa de Córdoba, la de Cádiz, la de Jerez o la de Málaga, porque no vale la misma receta para todos, ¿no? Y entonces, esa exposición del Conde Duque en Madrid del año 98 que la promocionó iba auspiciada por la Diputación Provincial y Sur, yo lo viví en primera persona porque participé en la organización y estuve allí cubriéndolo informativamente, aquello fue una cosa que a la gente de Madrid cuando veía el trono del Cristo Coronado de Espina de estudiantes y el trono de la Virgen de la Paloma se asomaba debajo, levantaba el faldón que cubre la mesa y se asomaba buscando dónde estaba el aparato, la máquina, las ruedas que levantaban el trono, no mire usted, esto no va con ruedas, la forma en que entró en el Conde Duque con una pluma, un camión de estos plumas que se llama de meter el trono dentro del Conde Duque, aquello salió, era portado en todos los periódicos de Madrid. Este año, bueno este año no, mejor dicho, en el año 21 que se conmemoró el centenario de la agrupación de cofradías, tuvieron los cofrades de la agrupación la mala suerte que coincidió con la pandemia y digamos que no pudo hacerse toda la promoción que estaba prevista porque incluso se quería haber llevado la presentación del centenario al Vaticano, a Roma, no se pudo hacer, solo se pudo hacer fuera de Málaga en Sevilla porque un poco meses antes de la pandemia. Me quedan dos minutos muy cortitos y yo quisiera que pusiéramos un colofón final. En cuanto al sentir de la promoción o del turismo y la Semana Santa, ¿no? Benjamín, ¿qué necesitamos para que la Semana Santa tenga una mejor promoción turística y un permanente atractivo durante el año? Brevemente. Yo un poco diría que antes de promocionar hay que crear productos. ¿Vale? Es decir, lo que de alguna manera no podemos salir a comercializar algo cuando no tenemos un producto articulado. Y el tener un producto no quiere decir el que sea un atractivo, es lo que decimos. Es decir, un municipio, pues muy bonito que sea, si no tiene alojamiento, si no tiene unas carreteras o si no tiene una oferta complementaria, no es un producto turístico. Correcto. El primer estudio que hicimos en la cátedra fue de este tipo, fue más de alguna manera cualitativo que análisis de cuantitativo. Es decir, bueno, pues la Semana Santa como producto turístico y realmente lo que necesitamos y hay un libro muy bueno de hace muchísimos años de Josep Chia, que habla de, se llama El negocio de la felicidad, que habla de cuáles son los componentes fundamentales que tiene que tener un producto. Y la Semana Santa no es un producto, es un atractivo turístico, pero la Semana Santa de Málaga hoy no es un producto turístico. Rafael. Que no se prohíba tanto. Es que, es que se prohíbe todo. Ahora incluso en Sevilla ya sabéis que ha salido que también se va a prohibir a la gente que se pueda colocar, que lleven sus sillitas y se coloquen en los sillos alrededor, en las sillitas. Sevilla es muy curioso porque la gente se traslada con la silla de un sitio a otro para poder ver fuera de la carrera oficial lo que no puede ver en la carrera oficial. Esto es importante. En Málaga no es el caso, ¿no? En cuanto a ese tipo de prohibición. De momento, ¿no han dicho que...? No, porque no vamos con la sillita, pero por ejemplo ya ha pasado en Calle Carretería. En Calle Cimero se ha convertido ahora en la nueva carretería. Eso es. Y no son esas prohibiciones sino las prohibiciones de las propias cofradías prohibido decir viva, prohibido salirse de aquí, prohibido salirse del otro, aquí no se puede hablar de esto, aquí no se puede decir lo otro, este es otro prohibido. Y después las prohibiciones municipales, a la una hay que cerrar, a la otra hay que cerrar. Si lo de cerrar, por ejemplo, en el caso de hostelería, ahí no hay problema. Si en el momento que yo no tengo clientes, cierro. Claro. Es que es una manía de querer ordenarlo todo que al final rompe la espontaneidad, rompe... Y van esos días especiales. Yo fui a Sevilla, me parece que hace ahora dos años, por primera vez en mi vida, que yo no conocía otra cosa nada más que Málaga, y fui con mi mujer con los ojos puestos así como antena a ver qué es lo que pillaba. Y una de las cosas que me chocó es que cuando fuimos a sentarnos, ya por fin, porque a mí me dieron una vuelta, que yo acabé de Sevilla hasta el moño. Claro. Encantado. ¿Encontraste un bar donde descansaste? No. Vamos, nos sentamos y se lo sentimos muchísimo, pero es que vamos a cerrar. Ah, amigo. Pues entonces... Esto está lleno. Se acabó. No es que tenemos orden de cerrar porque es la hora. Esto no puede ser. No tantas prohibiciones, que seamos un poquito más... Flexibilidad. Eso es. Y cordura. Y empezando por la propia religión. Ángel. Bueno, yo creo que tenemos el producto, saber ahora lo que hay que saber es, no digo venderlo porque queda feo, hay que saber promocionarlo bien, hay que saber captar no al convencido que ya lo está, sino llegar a ciudades o a puntos de España y del extranjero donde no se ha tan conocido la Semana Santa de Málaga y en cuanto a estoy de acuerdo todo lo que ha dicho Rafael, aquí en Málaga tenemos una Semana Santa muy abierta, muy plural, no debemos querer convertirla en una especie de flagelación continua, ¿no? Vamos a vivirla, cada uno como prefiera, aquí hay procesiones más serias, hay procesiones más alegres y vamos a procurar que haya mucha seguridad, tiene que haber mucha seguridad, pero también que haya naturalidad, es decir, vamos a vivir la Semana Santa a disfrutarla, no a estar pensando en que por aquí no puedo pasar, por aquí tampoco, por aquí, total, que al final te encuentras, si a nosotros los de Málaga nos cuesta trabajo algunas veces llegar a un sitio, imagínate un señor que venga de Pamplona y que le digan, hoy lo que hay que ver es el Cristo de la Buena Muerte, a ver si tiene el hombre capacidad de llegar a ver al Chapiri del primer legionario. y tanto, yo también me mojo, yo por pedir que no quede, que en las corporaciones nazarenes y en las instituciones cofrades se tomen en serio lo de la promoción turística, con una vocalía, porque creo que si no trascendemos más allá de los propios hermanos nos quedamos cortos incluso en lo evangélico y habla de turismo, habla de cultura y también de sentimientos, por tanto, que las vocalías si se crean o las comisiones de promoción y divulgación que existen, agrupación de cofradía, consejos y demás instituciones, que no sean de relleno, que no sean por expediente, que sean con gente experta y cualificada porque por ahí hay un ámbito donde podemos todos seguir ganando. Bueno, nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, seguro que sí, pero lo dejamos para el año que viene, ¿no? Yo quería haber hablado de un proyecto ¿de tu libro? Sí, de turismo, que era el Museo Mundial del Turismo para Málaga. Bueno, pero eso no es cofrade, de momento, habrá una parte, Me he callado, me he callado. Ángeles Calera, Rafael Prado, Benjamín del Alcazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buena Corisma y mejor Semana Santa y seguiremos apostando y seguiremos apostando por la promoción turística de lo que creo es lo más auténtico que tenemos en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ustedes los mismos deseos, que haya buena Corisma y mejor Semana Santa y seguiremos aquí en Digital Costa del Sol apostando por el turismo que es nuestra industria. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.